...de adelante. Fabián, buenos días. Hace algunos minutos llegó la jueza María José Sarmiento y de a poquito van llegando distintas figuras políticas. Nosotros estamos junto a Graciela Camaño. Bueno, el motivo de su visita, Camaño, por favor. Somos un grupo de legisladores, el diputado Atanasoff, el diputado Solal, el diputado Modrijón, la senadora de Pietro, que estamos haciendo una presentación. También tenemos que entrar por Cámara, porque es la primera presentación que viene a reforzar la estrategia judicial que nos permita sostener las posibilidades de que la división de poderes en este país sea una realidad, de que el Ejecutivo entienda la necesidad de que este tema se discuta en el Parlamento. Para que se produzca esto y que quede claro la división de poderes, ¿qué es lo que debería pasar concretamente? Lo que debería pasar es que este tema trascendente, que tiene que ver con la moneda, que tiene que ver con el Banco Federal, que se ha discutido en el Congreso. Lo que pretendemos desde la oposición, todos, es que el Poder Ejecutivo habilite sesiones, y si no lo hace, creemos estar en condiciones de poder sesionar. Pero no vamos a descuidar el Frente Judicial, y precisamente por eso es que estamos presentando una nueva medida cautelar, en este caso una cautelar autónoma, que nos va a permitir seguir teniendo acciones en la justicia. Para Camarillo, usted sabe que hay un tema que tiene que ver con el Código Procesal Civil de la Nación, y que indica que las apelaciones se presentan ante un juez de primera instancia. Aquí esto no pasó. ¿Esto incluye su presentación hoy aquí en la justicia? Precisamente, nosotros, la primera presentación la tenés que hacer en la Cámara. Y la Cámara la baja al juez de primera instancia. Lo que nosotros estamos haciendo es presentar en mesa de entrada de la Cámara, y venir a la jueza de la primera instancia a traer la carátula. Así que sí, el Ejecutivo hizo una suerte de persalto muy particular, ¿no es cierto?, habilitando fuera de jurisdicción a uno de los miembros de la Cámara en la recepción de la documentación. Ahora, ¿de qué se trata esta medida cautelar exactamente? ¿Qué es lo que vienen a pedir? Estamos sosteniendo la estrategia judicial con una cautelar autónoma en la cual venimos a solicitar al Poder Judicial que arbitre los medios a los efectos, que los dos decretos, tanto el que conformó el fondo, el 2010, como el 2018, que dispuso arbitrariamente del Banco Federal, no tengan validez, sean revisados por el Poder Legislativo como corresponde y como la Constitución lo determina. Que se va a resolver por sí, que nosotros seguramente dentro de algunos días estaremos aportando más documentación, ha pedido la jueza, obviamente, a los efectos de la resolución. Camarillo, aquí hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la incumbencia de los DNU, tanto de Poder Ejecutivo. Se define la situación del Central. La Cámara Federal evaluará las apelaciones efectuadas por el Gobierno contra los fallos que dictó la jueza María José Sarmiento. La Corte Suprema no intervendrá en la causa por uso de reservas. Hoy Mario Blecher mantendría un encuentro con la Presidente. Otro día de caos en la ciudad, activistas de la corriente clasista y combativa y otras organizaciones volverán a concentrarse esta tarde frente al Congreso. De esta manera será su segunda protesta en la capital en menos de una semana. Se prevén serios trastornos en el tránsito. Chávez militarizó las calles. El caudillo caribeño ordenó a los militares verificar que los comerciantes venezolanos no remarquen los precios. Además, amenazó con confiscar negocios. La devaluación del Bolívar con dos tipos de cambio rige desde hoy. Detienen a un violador serial. La policía lo atrapó en Belasategui. Se trata de un ex convicto de 50 años que está acusado de asaltar a prostitutas. Simulaba ser un cliente, pero después asaltaba y sometía sexualmente a sus víctimas. Habría cometido al menos 30 hechos similares. Messi por triplicado. La pulga está imparable. Marcó tres goles en la victoria del Barcelona ante el Tenerife por 5 a 0. El Rosarino es el goleador de la Liga Española. El equipo catalán sigue como único puntero con 43 unidades. Bien, buen día. Siete de la mañana, 33 minutos. Buen día. Aquellos que recién se están sumando a Mañanas Argentinas, tenemos una mañana nublada de lunes aquí en Buenos Aires. Vamos a actualizar o a repasar los datos del tiempo con Javier Torrente. Así es, cielo mayormente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Elevado porcentaje de humedad. Y esto hace que las condiciones estén inestables. Y así va a estar a lo largo de esta jornada. Fundamentalmente hacia el final del día lunes. Ya entrando en la madrugada del día martes se prevén precipitaciones que traerán un descenso de temperatura. 23 grados 5, temperatura elevada. Ya lo venimos diciendo para esta mañana de día lunes con una tarde de 32 grados que puede estar superado por la sensación terrible.